Música 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 Son los que más están diciendo que no me han visto, no me han visto porque no han participado en las reuniones Hemos hecho infinidades de reuniones Con el MOP, con Obredez En el gimnasio gringo de la guardia Y no han participado, no saben Como quien dice, cómo viene el procedimiento, el proceso Entonces, definitivamente Aquí igualmente también Hay actividades, hay complementos políticos Hay influencia política, donde quieren desacreditar A mí como representante de su regimiento Y en donde yo he enfatizado, porque aquí La mayoría sabe que yo he participado en todas las reuniones Y algo que yo fui muy claro Y he enfatizado en las reuniones que se han realizado He dicho, si a mí me invitan, con mucho gusto Yo participo Y si no he estado en los lugares que han hecho alguna actividad Es porque no me han invitado Ni siquiera me han tomado en cuenta Así que la verdad Que yo, donde me llamen, con mucho gusto estoy A mí me llamaron A mí estuve Estuve haciendo lo posible para detener los antimotines Hicimos y tratamos de conversar con las personas De que no tenemos que llegar al extremo Ya se conversó con el ministro Quedamos que el ministro va a venir aquí el día lunes A las 9 de la mañana Donde va a ser escuchado Todos los residentes que tienen alguna duda Alguna queja Pueden venir Y hacerle la pregunta al señor ministro Que va a estar presente Dar la situación que se dio Sabemos que estaban cumpliendo órdenes No los culpamos Pero sí le queremos decir a las autoridades Que vamos a ser pacíficos Gracias por ver el podcast Gracias por ver el podcast Gracias por ver loosely